Vamos a hacer el cóctel que se llama Lady Clitoria, lo que vamos a poner es aquafaba. La aquafaba es simplemente el jugo de los garbanzos, ¿vale? Hemos puesto los garbanzos, los hemos sacado. David se ha puesto ahí de garbanzos durante una semana a tope. Y lo que hemos puesto es la aquafaba, le vamos a poner un poco de almíbar. La aquafaba, un poquito de almíbar, unos 2 centilitros de almíbar. Y le vamos a poner zumo de limón. También unos 2 centilitros de zumo de limón. Y ya añadiremos la ginebra, la clitoria, de Albert Rubira y de Lanús. Es una ginebra muy chula, que ya he hablado de ella en muchas sesiones y cursos de Bite & Cocktails. Y lo vamos a llenar de hielo, como siempre, hasta arriba de todo. Cuanto más hielo, menos agua nos produce. Y vais a ver que con la aquafaba lo que provocas es como si fuera la clara de huevo. Lo que pasa es que es apto para todos los que son agércicos al huevo. Vamos a darle shake. Y vamos a hacer algo que a toda la gente le gusta. Que es para darle un poco de más empaque y de espuma. Lo descalciar. Esto viene de las cuerdas boadas. Y ya nos servimos a la copita. ¿Veis qué color más chulo? Cambia de color. Si usáis la ginebra es azul. Muy azul. Y por el pH, cuando le ponemos el zumo de limón, nos queda de este color. Ahora eso nos falta decorar un poquito con la misma flor de clitoria natural, pero seca. Es estas florecitas así. Ahora os las enseño por aquí. Esta flor que está seca es la flor de clitoria con la que... Albert Rubira, que ahora no sé por dónde está, pero a Albert Rubira se le fue la olla muy bien. Ida la olla. Y infusionaba su gin tónic en el San Pau, de San Paul, haciendo esta ginebra tan chula. Esta combinación y ese gin tónic. Y si os fijáis aquí, al final va cambiando de color y llegará un lila un poquito más claro. Y está... queda mal que lo diga, pero está... está bueno. Bites and Cocktails. Bites and Cocktails